Hola a todos, otra vez. A continuar la aventura. Debo avisar que hoy estoy algo jodidillo de la muela del juicio final, con lo cual igual paro un momento porque me duele demasiado, pero bueno. No debería de influir en esto. La isla perdición puede empezar a moverse en cualquier momento. Claire, ven aquí, por favor. Eres la última, cuento contigo. ¡Ya lo sé! ¡Me llevo Claire, Maxim! ¿Me llevas a la torre en la isla Camirno? Es que de todo tampoco sé pronunciarlo. ¡Sí! ¡Los listos del noroeste de aquí! ¡Nos tenemos que dar prisa! Pues venga, ahora toca ir al... bueno, por descarte ya, arriba a izquierda. Ta 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 ta. Eh, descansé, por cierto, porque... sí. Vale, sí, Maxim está lleno de PM. ¡Yujú! Pues ya está. ¿Eh, mira alguna vez que hay... aquí? Es... vale, nada, vale, vale. Sí, nada, no he dicho nada. No he dicho nada, ¿vale? Venga, va. Venga, la última... torre. Último la última porque hay tres. Y esta es la tercera. Vaya. Venga, va. Un poquito de... Para dragones negros normales y corrientes. Sí. Sí, coñín. Hay un poquito de... Y ya. Ya podéis pegar normales. Que me peguéis, va. Ay, pues ahora, ese nivel era lo que yo... Todo lo que necesitaba. Aunque ahora tengo que curarme. Bueno. Eh, pa, pa, pa. Es que he llegado al momento ya en que los propios enemigos... Son más poderosos que los jefes que me voy encontrando. La música sigue molando. A ver, ¿qué hay por aquí? Parte de un dragón, toma. No necesito tu experiencia. Ni la... Tuya. Ah. Vale. Ya he hecho el tonto nivel 1. Vamos a hacer el tonto nivel 2. Por aquí. Ah. Pues este... ¡El anillo superfuego! Mira, este no ha sido tan tonto, ¿ves? Pero como me importan tres mierdas estos anillos... Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Pues a la para arriba. Baja, hombre. No te cortes. ¿He visto uno de estos? ¡Gorgon! ¿Por qué Gorgon? No sé. Lluvia de fuego. Ah, ya, ya, ya. Todavía ya está. Ah, bueno. Bueno, da igual, sí. Eh, no peguéis antes de tiempo, cabrones. Es que me den fuerte los cabrones. Campeón. Ya está. Así ya... Me quito de espanto. Fuera. ¡Que te mueras, megacíclopes! No, no sé, no sé por qué me llamó la atención. Sí creo que hay varias más de esas. Adiós. Llegando, llegando. Supongo. Uy. Ah, bueno. De igual, te meto la paliza, de todas maneras. Plas, 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 plas. Plas, 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 plas. ¡Hala! ¡Listo! Está haciendo larguita, eh. Joder, y algo de más. ¡Ah! Pero... No hagas eso. Así me gusta. Ay. Pues ya no esquivo ni uno ni otro. Que habrá... Estos para ir para arriba. Y esto también. Pues ahora, aquí mismo. No es el pelo que he visto. ¡Hala! ¡Adiós! No puedo esquivar ya. Se me están... Nos están poniendo complicados. ¡Oh! Vale. Si te quedas de espaldas, tú sabrás. ¡Hala! No. Venga. Va. Que sí, ya está. Se acabó, ¿no? Bien. Sí, se nota. Juego guardado. Así me gusta. Queda guardado y no salvado. Yo no salvo juegos ni partidas. No parece que haya nadie alrededor. Tampoco siento ninguna energía. Peor. Peor, no. Va a ser pero. Pero hay algo raro. No podemos pasarnos todo el día haciendo cavilaciones. ¿Cavilaciones? Pero si esa palabra es muy compleja para ti. Tienes razón. Bueno, Maxim. Consigue el escudo divino. Bueno, ya supongo. Veo que por fin te has preparado totalmente para la batalla. Oh, no. Es... ¡Daos! ¿Por qué has puesto voz de Erim? Digo, de... 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 De cómo se llamase... De... De... De Iris. No, no me acuerdo. No podía llegar a las armas divinas por el sello. Pero si te destruye ahora, serán mías, ¿verdad? Lo siento, no funciona así. Y además no me la he equipado aún. Déjame equipármela. Estas armas son perfectas para el que puede manejar hoja doble. Y ese soy yo. ¿Hoja doble? Tú no eres el elegido. No eres digno de llevarlas. ¡Despídete! Veo que todavía te queda algo de energía. Olvídalo. Sería una pérdida de tiempo. ¡Máxim! No te... No te preocupes, Sela. No puede conmigo. ¡Imbécil! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Batalla de estrellitas! ¿Qué... ¿Qué narices? Sí, narices, sí. Hoja doble. ¿Qué está pasando? Hoja doble te ha elegido como su dueño verdadero. No puede ser. A ver, Maxim, coge la hoja con la mano. Quedrá de ahí la empuñadura. ¡Guau! El poder... La energía... Es impresionante. Esto no puede estar pasando. ¡Dos! No, no lo acepto. No te voy a conceder poder para sujetar hoja doble. Y se va. ¿Estáis todos bien? Sí, pero Dos ha desaparecido. Eso no es bueno. Pueden salir huyendo para ir a destruir otra ciudad. No te preocupes por eso. No dejaremos que Isla Perdición vaya a ningún sitio. ¿Puedes hacer eso? Siento un poder más fuerte de la tabla. Y creo que puedo parar el movimiento de Isla Perdición. Ay. También siento las horas de Lisa y Marie. Deben estar pensando lo mismo. ¿No te pasará nada por controlar tanta energía? No hay tiempo para pensar. Isla Perdición se ha empezado a mover. Ponéos a un lado. Venga, va. Lisa, Marie, ¿me oís? Es hora de combinar todo nuestro poder. Es la hora. Que se tengan en cuenta nuestros deseos. Ahora te confío todo a ti. Wow. Ahora. ¿Qué? ¿Qué narices? Hay un aura poderosa sobre esa isla. No nos podemos mover ni atacar. Qué desesperación. Ahora solo es cuestión de tiempo hasta que lleguen. No, no van a llegar inmediatamente. No van a llegar inmediatamente. ¿Y eso? He lanzado un ataque a su nave. Este aún evitó que destruyera el barco. Pero no volará más. Como siempre lo has pensado todo. Pero no repararán la nave inmediatamente. Pero no repararán la nave inmediatamente. También me he ocupado de eso. Vaya. Acaban de destruir Portravia o se llame. Hemos parado a Isla Perdición. Pero no sé cuánto tiempo estará quieta. He sentido vagamente que Isla Perdición había atacado algo. Debe haber sido vuestro barco. ¿Qué? ¿Exterion? No se me había pasado por la cabeza que atacara a nuestro barco. No le estaba prestando atención. Vale. No le estabas prestando atención. Pero ahora presta atención a lo que deberíamos hacer. Supongo que tenemos que ir a Portravia y que Alexis arregle el barco. ¡Deprisa! Hemos atrapado Isla Perdición desde el centro de Terres Torres. Vale. Pero si sentís peligro. Sea lo que sea. Por favor. Salid huyendo. ¿Prometido? Gracias. Pero... Por favor. Vete ya. Que te largues una puta vez. Intentaré controlar el poder todo lo que me dure la energía. Maxim. Recuerda que eres el elegido por hoja doble. La hoja que puede derrotar a los siniestros. Ya lo sé. Celad. Vamos a Portravia. Teletransporte. Lexis. ¿Tú qué crees? ¿Puedes reparar Exterion? Está muy mal. Pero por suerte el motor está intacto. Sí. Puedo repararlo ahora mismo. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Lo que tienes que hacer ahora es de alcanzar. Este es mi trabajo. Lo entiendo. Celan. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Vale. ¿Podemos ir a hablar en la posada? Ay, ay, ay. Este lleva al huerto. Y al huerto que le llevo. ¿Qué pasa, Maxim? ¿Por qué me has llevado a un lugar tan romántico? Aunque en 2D así isométrico no ayuda mucho. No, isométrico no, perdón. Se me ha ido la olla. Mucho. Se me ha ido mucho, perdón. Tú deberías quedarte aquí. Maxim, no sigas o no podré respetarte en toda mi vida. Celan. No me hables así, eso me duele. ¿Te crees que voy a dejar que te vayas sin mí? No importa lo que me pase, yo voy a ir contigo. Celan. Vamos juntos y vamos a volver juntos. Vamos a volver con nuestro hijo, Yeros. Juntos. Vale. Vale. Escuchar no es un hobby muy bueno, Gui. La próxima batalla es dura, ¿sabes? Tiene un niño, solo estaba preocupado por ellos. Saben muy bien lo que tienen que hacer y a quien tienen que proteger. No les pasará nada. Oye, tú también estabas escuchando. Los elfos tenemos muy buen oído. No estaba escuchando, simplemente lo oí. Unas orejas muy útiles, ¿eh? Por cierto, Gui, yo creía que tenías a alguien muy querido. Sí, lo tengo. Me está esperando en mi ciudad. Entonces tienes que volver, Yleso. Sí, pero incluso si no consiguiera volver, ella me perseguiría hasta el purgatorio. Parece que es muy fuerte. Me gustaría conocerla alguna vez. Vale, vamos a cenar en mi casa mañana por la noche. Invito a todo el mundo y hacemos una fiesta. ¡Eso suena genial! Vale, vamos a hacer una fiesta con todos nuestros amigos. Los cuatro elfos que quedan. Perdón. Sí, cantado al mundo. Creo que pago en segundos esa frase. ¿Habéis terminado de hablar? Sí. Parece que Xerion está arreglado. ¿Ya? Joder, qué bueno es. Lexis es de verdad un genio. Bueno, ahora nos toca enseñar lo que sabemos hacer. Sí, ya lo sé. ¡Vámonos! ¿Nos intriga este silencio? A mí me deja muy loco. Aquí, ahora destruyes a esta ciudad plaz que explote y queda de puta madre. Ya he reparado, Xerion. Bueno, ya es la hora. Sí. Maxim, vuelve. ¿De acuerdo? No me va a pasar nada. ¡Oh, no! La energía está sujetando y la perdición se está debilitando. ¡Maxim! Sí, vamos. No tenemos mucho tiempo. ¡Ostras! Por toda la ciudad. Y el mar también está lleno. Así no podemos mover Xerion. Vale, esa frase no tiene ningún puto sentido gramatical ni nada. No tiene ni coherencia ni cohesión. Pasando a la siguiente. Vamos a echar un vistazo. ¡Ratas! ¿Qué de monstruos? ¿Tenemos que estar luchando siempre o qué? Madre mía, esos pedazos de calamares. ¡Hay monstruos incluso en el mar! Así no podemos irnos en Xerion. Vamos a encargarnos de esos monstruos. Tú ve adelante y embarca de Xerion. Pero... ¿De qué tienes miedo? ¡Son solo dos bebés! ¿Qué? ¡Coge mi Blast Master! ¡No! ¿Esto está pasando de verdad? ¡Oye! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Dekar! ¡Estás vivo! Pues claro. Tengo el superpoder de la superpopularidad. No solo soy de espadachete excelente. Si no, también soy genial sobreviviendo. ¡Sí, es Dekar! ¡No cabe duda! ¡Sí, tiene que ser Dekar! ¿Quién iba a ser si no? Decidme una cosa. Hay una isla en el aire que parece peligrosa. ¿Su castillo? Sí. Entonces no deberías estar por ahí hablando, ¿no? ¡Vamos! Dekar. Ya me ocuparé de todos estos monstruos por aquí. ¡Maxip, sube y mátalos a todos! ¡Vale! ¿Estás vivo? ¿De verdad pensabas que me iba a ir tan fácilmente? Estás tirando larga temporada sin salir, ¿eh? Esto... Esto... Vaya giro dramático los acontecimientos. Tenéis que estar flipando. Ahora va a salir tía por ahí, ¿no? También. Mira, tienes razón. Probablemente yo soy el único suficiente fuerte para librarme de ti, ¿no? ¡Oh, oh! ¿Quién te crees que eres, eh? Pero vete y mata a esos siniestros, ¿vale? ¡Hablamos luego! ¡Vale! ¡Hablaremos! ¡Se me ha olvidado cómo fallar! Supongo que me tendré que encargar de los... De los que quieren morir primero. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me ocuparé de todos estos monstruos por aquí. ¡Maxim, sube y mátalos a todos! No soy yo, ¿eh? Obviamente. No. Parece que han llegado. Maestro Daos, voy a matar a esas criaturas molestas como boscas. Interesante. A ver. Con gusto, maestro. ¿Qué? Tú, va lanzando a ver si acierta alguno. ¡Uy! 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 ¡Que va en línea recta hacia ti, hijo de puta! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¿Está todo el mundo bien? Sí, yo estoy bien. ¡Yo también! ¿Zelan? ¡Zelan, di algo! ¡Pero si ya lo he dicho! ¡Lo siento, era yo! También estoy bien, Maxim. Hemos conseguido llegar, ¿no? Este es el templo... Yo qué sé. Ya da igual, ya no sé quién habla. Este es el templo de Daos. Está muy oscuro. ¡Siento la energía! Energía diabólica. ¡Cuidado, es muy fuerte! ¡Zelan, usa el hechizo luz! ¡Es la primera vez que vas a usarlo en todo el juego! ¡Vale! Así que, este es el templo de Daos. Hace frío. Hace tanto frío que me congela el corazón. ¡Oh! Por fin habéis llegado a mi templo. ¡Daos! ¡Daos, eres tú! ¡Déjate ver! Ven, ven ante mí. Estoy justo encima de ti. Y ahora, os dejo con todas las ganas.